Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a graduar a mi personaje de esta nueva temporada. Pero antes ya habrán notado que este es otro micro. El micro anterior lamentablemente ya ripió, ya falleció. La verdad que le había agarrado bastante cariño a mi micrófono anterior que me acompañó por tres años aproximadamente. Pero bueno, todo tiene un final. Ahora, este nuevo micrófono es un HyperX. La verdad no suena nada mal, aunque bueno, me falta allí configurar algunas cositas que más adelante lo voy a realizar. Ok, ya saben que para poder graduarnos es completamente fácil, completamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente completar todo el pase de temporada y cuando reclamemos la última recompensa, automáticamente nos va a salir este mensaje que dice felicitaciones, has acabado todo el pase de temporada. Y en la parte de abajo nos va a salir una opción que dice graduarse. Eso sí, para poder graduarnos necesitamos estar en un servidor normal. No tenemos que estar en un servidor de temporada. Ahora, lo ideal sería graduarse teniendo todo el equipamiento tu bala en pen. Aunque bueno, aquí ya también depende de cada uno. Por cierto, si eres un jugador que apenas va a empezar en Black Desert, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace poco explicando paso a paso todos los desafíos del pase para que los puedas terminar rápidamente. Así que si deseas, puedes revisar ese video. Ok, antes de graduarnos, recuerden que en el pase de temporada, ni bien llegamos a nivel 10, nos dan como recompensa en un desafío. Un cupón de regalo que nos sirve para poder intercambiarlo por una recompensa con el NPC Pugar. Para eso nos vamos con Pugar, que lo podemos ubicar en las diferentes ciudades. Conversamos y le damos a esta opción que dice regalo especial de temporada. Como pueden ver, acá nosotros podemos usar el cupón de regalo para poder intercambiarlo por cualquiera de estas recompensas. Obviamente, si eres un jugador nuevo, vas a tener todas las recompensas disponibles. Te recomiendo que uses el cupón para que puedas intercambiarlo por un accesorio capotea en pen. Por ejemplo, por el collar capotea en pen. Ya si eres un jugador veterano que ha jugado todas las temporadas anteriores, como en mi caso, entonces el cupón de regalo simplemente nos va a servir para poder intercambiarlo por un consejo de 150 fallos, que sería la recompensa especial de esta temporada. Ok, le doy a intercambio y de esta manera ya estaría obteniendo el consejo de 150 fallos. También me olvidé de decirles algo muy importante. Cuando nos graduemos, todos los materiales que están relacionados a la temporada van a desaparecer. Como por ejemplo, lo que es los ecos de fisura, las piezas de fisura, las piedras sumergidas en el tiempo, las piedras refinadas, los minerales tubala, lo que es la fusta de Pugar, la caña de Pugar, etc. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es intercambiar estas piedras sumergidas por algunas recompensas. Para eso, me voy a dirigir otra vez con Pugar, le doy a intercambio y en este caso voy a usar las piedras sumergidas para poder conseguir pergaminos de incremento de dropeo. 300 piedras es un pergamino. Vamos a ver cuántos pergaminos puedo intercambiar. 19. Nada mal. Listo. Ok, me alcanzó para otra cosa más. Voy a darle a 6 gritos de Valks. Vale, me sobraron 22 piedras. Los minerales y las piedras refinadas, sí las voy a vender. No vamos a conseguir tanto dinero, ya que estos materiales simplemente ahora cuestan 10.000. Pero bueno, algo es algo. Ok, estas piedras sumergidas las voy a dejar acá para que después vean que van a desaparecer cuando nos graduemos. Ok, ahora sí, vamos a darle al pase. En este caso ya estoy en un servidor normal, estoy en Serendia 1. Le damos a graduarse y aquí nos va a salir una interfaz. Aquí nos dice bastante información de la graduación de la temporada. Si desean, esto ustedes lo pueden leer para que puedan allí informarse un poco mejor. En mi caso, simplemente le voy a dar a confirmar. Esperamos un rato y bueno, como pueden ver, ya estoy reconectando. Listo, nos apareció un pequeño mensaje que ya nos hemos graduado. Y bueno, como pueden ver, aquí en el inventario tenemos ya transformado todo el equipo Tuvala de temporada a un equipo normal. Vamos a equiparlo. Ahora vamos a presionar B para abrir nuestro correo y acá tenemos las recompensas. Nos han dado lo que es estas palabras de apoyo de Pugger que no sirven para nada. Lo que nos interesa es esta caja de regalo con recuerdos. Lo recibimos y acá lo tenemos. Dentro de esta caja vamos a conseguir un cupón de intercambio de equipamiento de jefe. Este cupón, ya saben, nos sirve para poder intercambiar un equipo Tuvala normal por un equipo de jefe, pero con un nivel de encantamiento menos. Por ejemplo, podemos intercambiar una armadura Tuvala en Pen por una Jebetate en Tet. También esta caja de regalo nos da lo que es un birrete, un consejo de 60 fallos, una toga de graduación, 100 piedras cron, un libro secreto de luna vieja de 7 días, 10 lágrimas de Helion, 5 pergaminos de incremento de dropeo, 5 certificados de apoyo de Jovan Groling, una piedra espiritual de Tacros, 5 pergaminos bendecidos, 3 cajas de elixir de calidad y algunos jugos saludables. Ok, vamos a abrir la caja y acá tenemos lo que es el cupón de intercambio de jefe. Lo que vamos a hacer es utilizar rápidamente este cupón. En mi caso, lo que yo voy a hacer es intercambiar este zapato Tuvala en Pen por unos zapatos Muskan en Tet. Vamos a dirigirnos con Pugar, le damos a misiones, elegimos la misión correcta, en este caso sería zapatos de Muskan, aceptamos, nos vamos contra Nan Underfoe, que es el herrero que tenemos aquí en Belia, le entregamos el cupón, conversamos, le entregamos los zapatos Tuvala y de esta manera ya estaría consiguiendo unos zapatos Muskan en Tet. Ok, de esta manera entonces estaríamos utilizando este cupón de intercambio de jefe. Eso sí, el equipo de jefe que conseguimos con este cupón no lo podemos vender en el mercado, pero si no me equivoco sí podemos encantarlo y también podemos meterle cafras. Por ejemplo, si yo encanto estos zapatos Muskan a Pen, lo que puedo hacer es meterle 10 niveles de cafras para sacar los zapatos de Ator, que son los zapatos Dios Muerto, que muy pronto van a salir. Ok gente, entonces de esta manera estaríamos graduándonos de esta nueva temporada. Es completamente fácil, completamente rápido. La verdad que me gusta, más que todo para que los jugadores nuevos no se compliquen tanto. Ahora, antes de finalizar, les quiero decir algo muy importante. Recuerden que en esta nueva temporada nos han dado dos cupones para poder crear dos personajes de temporada. Si graduamos el primer personaje ya se estaría consumiendo un cupón, pero estaríamos teniendo otro cupón para poder crear otro personaje de temporada. En este caso voy a crear rápidamente otro personaje. Listo, ya me encuentro aquí en la interfaz de personajes y como pueden ver, como he graduado mi primer personaje de temporada, simplemente me estaría quedando un solo cupón. Ya más adelante nos van a ir dando más cupones, simplemente queda esperar. Ok, voy a crear otro personaje de temporada. Selecciono personaje de temporada en esta parte. En este caso creo que me voy a crear una bruja. Listo, ya cree mi personaje. Vamos a darle a entrar. Aquí le damos no. Escogemos cámara de piedra ancestral y le damos a comienzo de la aventura. Ok, como hemos creado otro personaje de temporada, vamos a poder realizar otra vez el pase para poder ganar de igual manera todas las recompensas. Vamos a saltar esta escena. Aceptamos. Y como pueden ver, acá tenemos otra vez el pase. De esta manera, gente, estaríamos entonces consiguiendo otro cupón de intercambio de regalo de temporada. Pero eso sí, si tú eres un jugador que ya no tiene más recompensas que reclamar, como en mi caso que la última recompensa ha sido el consejo de 150 fallos, entonces este cupón por ahora ya no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es esperar a que salga otra recompensa más adelante para poder usarlo. Ahora, si eres un jugador nuevo, entonces este cupón te va a servir muchísimo, ya que vas a poder usarlo para poder conseguir, por ejemplo, otro accesorio capotea en pen. También recuerden que en el pase podemos conseguir sellos de viaje. Estos sellos nos sirven para poder intercambiarlo por varias recompensas. Tenemos, por ejemplo, un accesorio floamos, lo que es un consejo de 100 fallos, una caja de mascota, entre otras cosas más. Por cierto, como pueden ver, las piedras sumergidas que tenía aquí en el personaje que gradué desaparecieron. Así que, nuevamente, con este nuevo personaje de temporada, tengo que conseguir todos los materiales de temporada para poder subir mi equipo Tuvala a pen. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que toda esta información les haya sido de gran utilidad. Y bueno, si me faltó por allí algún otro detalle, ya saben, abajo en los comentarios simplemente lo colocan. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.